¿Qué es la Universidad Nacional de Batanza? Armé un cartel que decía Universidad Nacional de Batanza Es todo el cartel que había Cuando nosotros empezamos era todo pulmón o sea que nosotros mismos como que veníamos a construir la universidad Acá no había nada, no pasaban ni los colectivos Se rumoreaba la facultad, hay una facultad, ¿dónde está la facultad? ¿Dónde era la crais? ¿La fábrica? ¿La automotriz? Fue importante tener una universidad en la zona tanto para jóvenes y gente mayor Supe que había una universidad muchísimo más cerquita de casa para poder estudiar Me emociona hoy todavía pensar en las personas que tuvieron esa luz, esa lucidez de imaginar que una fábrica abandonada podría transformarse en eso que tenemos Ver que aquellas oficinas podían ser aulas y que los galpones con divisiones de mamparas de Corlock o como se pudiera, podrían transformarse en aulas y que ya se podía empezar ese maravilloso proceso que es el proceso de educar y de formar En mi cabeza era imaginable habitar el espacio que habitamos ahora Por otro lado había algo de efervescencia, de clima si se quiere juvenil pujante, por decirlo de algún modo que yo lo sentía y sentía que iba a tener proyección y continuidad aunque no me lo podía representar, claramente Y creo que transmite eso, como bueno, solía ser una fábrica en donde un montón de gente de acá, de este territorio trabajaba y les daba un lugar de trabajo y podían mantener a sus familias y hoy lo está haciendo entonces también estamos generando un puesto de trabajo, por así decirlo entonces sigue contando esa historia y ahí es donde yo como que terminan, al fin de cuentas, uniéndose los caminos y como generando eso mismo Una universidad que siempre me llamó la atención que era un contexto de una arquitectura muy inclusiva obviamente era muy distinta a lo que tenemos hoy también me acuerdo aquel primer día del ingreso que fue todo nuevo para mí y todo nuevo para aquellas personas que estaban a mi alrededor que se encontraron con alguien que tenía el sueño de ser un licenciado en educación física siendo usuario de sillas de ruedas Cuando llegué a la universidad recuerdo los colores verdes, blancos una buena caminata hasta llegar a los salones era una universidad muy, muy linda y desde mi punto de vista esos 18 años inmensa, enorme sentía que las aulas eran gigantescas Cuando ingresé me acuerdo que estaban los macetones en lo que sería la avenida Las Palmeras le decimos el alumnado había unos macetones la entrada era diferente solamente el portón verde nada que ver, evolucionó pero millones de años luz Se ha ido transformando el estilo en los primeros años era una vieja fábrica y hoy es un predio, una universidad un campus de una universidad hermoso y la verdad que esto lo he vivido, lo vivo día a día Mi historia con la universidad es una historia medio familiar porque empieza con mi papá que empezó como estudiante de esta Casa de Altos Estudios yo venía medio desde chico a veces como acompañante nada más incluso cuando se gradúa y después llegó el momento de decidir qué iba a hacer de mi camino profesional termino la escuela secundaria y elijo a la ULAM como lugar para formarme La universidad me dio justamente la oportunidad de perfeccionarme de conseguir un trabajo digno antes era nuestra universidad, hoy creo que la universidad de todos y esta era la premisa la universidad para la comunidad Yo no vi otra comunidad que tenga a la universidad tan arraigada como un bien propio como la comunidad de La Matanza Para mi la ULAM lo que tiene es un anclaje enorme en el distrito, en el territorio es una vinculación con el territorio que lo distingue del resto de las universidades Sos parte de la misma comunidad o sea, sos vecino y es como que la conoces desde adentro conoces las vivencias podés empatizar mucho más o más fácil con las situaciones sobre todo sociales que enfrentan los pacientes que atendemos en el hospital La universidad ha respondido y ha sido abierta al servicio de la comunidad y eso es lo que siempre de alguna manera me llevó a seguir trabajando a seguir participando como docente más allá de la vocación de servicio sino a nivel del sentido de pertenencia Pero todos fuimos como poniéndole un poquitito no solo de amor sino como que cada uno fue sumando para que esto sea lo grande que soy En realidad todos nos sentimos parte yo creo que no hay nadie que sea de que no sea de la universidad o que no haya venido acá y no sienta que la universidad es suya que es un pedacito tuyo así que sí, siempre me pareció como un lindo ambiente bastante hogareño Y de no sentirnos un número tenemos acá nombre y apellido y somos alguien y por eso la elegí fue como medio un amor ahí a primera vista dije acá me quedo y no me saca nadie Hay del otro lado una persona vos golpeás una ventanilla y hay una persona no hay un buzón y el mensaje es a través del buzón Esa calidez no la encontrás en ningún lado La universidad la asocio directamente como con un hogar básicamente porque pasé y paso muchas horas acá y creo que es la comodidad que también te brinda porque en un hogar vos es más que una casa o sea vos estás cómodo en tu hogar entonces me parece que eso tiene la universidad la comodidad que te da la calidez tanto de las instalaciones que están buenísimas en el sentido que siempre vas a estar a gusto pero también de la gente que la conforma Pero efectivamente hay un sentido de pertenencia increíble y que creo que es el sostén de la continuidad de la mayoría de los no solo de los docentes y de los investigadores sino de todos los actores de la universidad a lo largo de los años Pero el apoyo que está brindando la facultad que brindó siempre no lo vemos en ningún lado nosotros el apoyo uno para generar un futuro más que un apoyo económico lo que necesita es un apoyo de contención y emocional y la facultad lo da sin duda alguna Yo creo que es un fenómeno que empieza a ser reconocido porque no hay lugares donde no se hable de la Universidad Nacional de La Matanza El crecimiento meteórico de la universidad a nivel académico y a nivel edilicio para mí me da una satisfacción enorme una emoción una emoción y un orgullo haber sido protagonista testigo de haber visto toda esta transformación Una comunidad en la diversidad eso es lo maravilloso Una comunidad no quiere decir que somos todos iguales todos pensamos lo mismo al contrario El sentido de pertenencia que tenemos en la UNLAM realmente es un sello distinguido hace que esta comunidad tenga un sentimiento sumamente particular con lo que sucede acá adentro Se agradece mucho de la universidad Si tengo que hacer un resumen de lo que la universidad me dejó es como me dejó todo Mis amigos, mis socios lo profesional que soy la dedicación, la perseverancia Siento que enseña mucho desde ese lado no solamente desde lo académico sino lo que uno se lleva como persona y que al fin de cuentas siento que nos hace mejor personas a todos Siento que es como una casa porque particularmente en la carrera de medicina teníamos mucha carga horaria y nada, era como que pasabas la mañana, tarde y a veces noches estudiando con tus compañeros y estabas acá en los pasillos estabas muchas horas y compañeros que después terminaron siendo amigos y que hasta actualmente estamos conectados después de egresados ya como médicos ejerciendo Estoy orgulloso de ser el primer graduado de mi familia y bueno, sé que también para ellos es un logro enorme porque bueno, detrás de todo eso hay un sacrificio de la familia de los seres queridos Me gusta venir y sentir que siempre hay alguien que nos escucha siempre hay alguien que nos contiene desde todos lados desde la parte docente hasta el amigo que tenemos al lado La empatía que tiene la gente los docentes con los estudiantes los estudiantes entre sí los estudiantes con los docentes es empatía es inclusión pero real Yo le doy mucha importancia al estar con otras personas al estar acompañado al estar con el otro y creo que eso es lo que más me lleva acá de poder conocer un montón de realidades distintas que todos venimos de distintos lugares de distintas trayectorias profesionales de distintas historias de vida pero acá nos unimos Y la verdad que nos sentimos orgullosos de eso y nosotros además de sentirnos orgullosos nos gusta contar de lo orgullosos que estamos de la UNLAM Así que somos bandera somos familia y eso es algo que en otros ámbitos por ahí es un poco más complejo así que aprovechemos esa oportunidad que nos da la UNLAM Y yo creo que abre futuro que permite proyectar eso es una universidad es una máquina de crear futuro y cuando uno viene acá no viene porque realmente lo único que le interese es estudiar lo que está estudiando sino estudiar lo que está estudiando para para tener un futuro Solo el tiempo mide y establece las pautas y la valoración real de lo que genera esta universidad Lo que más le deseo de corazón es que siga creciendo que siga siendo cada vez mejor cada vez más grande que nunca tenga techo La universidad no se termina la universidad va a crecer y no tengo duda de esto porque cada uno de los sectores trabajan pero con mucha dedicación y compromiso en el crecimiento de la universidad Nosotros nos iremos pero todos ustedes y después de todos ustedes va a seguir esto creciendo ¡Gracias!